La vida no es sencilla, ¿por qué es tan complicada? ¿Por qué vivir tanto dolor? Hay días que me siento, que lucho contra el vento Me alestima el corazón Más aquí, sé que estás, solo en ti confío En medio del dolor y la dificultad En medio de sentir que todo sale mal Yo correré a ti, no me abandonarás Tú sanas mi dolor y mi corazón Tranquilizarás Tranquilizarás No voy a preocupar-me En medio del dolor y la dificultad En medio de sentir que todo sale mal Yo correré a ti, no me abandonarás Tú sanas mi dolor y mi corazón Tranquilizarás Tranquilizarás Correré a ti, sé que no voy a follarás Cantaré a ti, porque a mi corazón Tranquilizarás 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 En medio del dolor y la dificultad En medio del dolor y la dificultad En medio de sentir que todo sale mal Yo correré a ti, no me abandonarás Tú sanas mi dolor y la dificultad Tú sanas mi dolor y mi corazón Tranquilizarás 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 Tranquilizarás